Bueno, pues ya otra novedad, el príncipe Abdelaziz, que viene para esto de los reyes, ya las navidades ha llegado, venga a inventar cosas, después el gordinflón este de Papa Noel también, el icono pagano frente a la navidad cristiana, estas cosas de dictamiento católico son tremendas. Y bueno, y lo que venga, ¿no? A mí me parece que se han equivocado con lo de Abdelaziz, es Alibabá, hay un nombre, un error, es el emisario de todos los piratas que vienen a quedarse con la fábrica de armas, a quedarse con los terrenos del antiguo Uca en Buena Vista, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es el príncipe Alibabá y los cuarenta ladrones, disfrazado de Abdelaziz, que viene a apoderarse de la ciudad, porque como no la defiende nadie, es más, el ayuntamiento es colaboracionista, cogió, el alcalde le dio un tercio de la fábrica de armas, se las dio a Barbón. Sí, la fábrica de armas era una cosa entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Oviado. Y de pronto ceden un tercio, meten a un tercer actor, que es el principado, que se lleva un tercio. Así porque sí, ¿no? Por algo será, ¿no? Por algo será. Por algo será. Que nos expliquen transparencia, transparencia, a ver. Un tercer actor, que ahora se vio en los presupuestos, le da el doble a Gijón que a Oviedo. El año pasado le dio once veces más a Gijón que a Oviedo, Barbón. Once veces más en los presupuestos el principado. El escándalo monumental, Cantelli, nada, mi amigo, Adrión Berrón, no dijo nada, se llevó para allá al Camino de Santiago. Bueno, bueno, tremendo, vamos, arrasó a Oviedo. Este año solo el doble, que es mentira, es mentira, solo que lo disfrazan, el pre-románico. El pre-románico después la inversión lo hacen en Santiago y Sepravia, que me parece muy bien que lo hagan, que seguro que lo necesitan muchísimo, o en Priesca, pero lo apunta y en Oviedo. Es más, Cristina Cotto de Vox ha dicho que, ha echado unas cuentas, que solo se ejecutó el 4,7% del presupuesto, o sea, más del 90, el 95,3% del presupuesto de Barbón para Oviedo, de la birria del presupuesto, el 95,3% lo apunta en un papel, pero no se gasta nunca. O sea, que es tremendo el maltrato. Bueno, pues por eso digo que el príncipe Alibaba y los 40 ladrones inauguran la Navidad en Oviedo.